Lo que cuentan sobre Iñaki Urdangarín en un nuevo libro y la infanta Cristina no quiere que sepamos. Toca medir hasta qué punto esta publicación fue no autorizada por el Vasco. Iñaki Urdangarín es el hombre del momento. De hecho, es el ex-royal quien adorna los más escandalosos titulares con permiso del rey Juan Carlos y que nadie le quite el mérito pero ahora su nombre vuelve con más fuerza a la palestra, luego de convertirse en inspiración para el director de la revista Vanitatis, Nacho Gay, quien aborda la historia del ex-atleta y ex-duque caído en desgracia desde una perspectiva hasta el momento impensable, desde su paso por la cárcel de Brieva. Sorprendente, además, es saber que para dar forma a su extensa investigación con todo además con la colaboración del capellán de Brieva, quien se convirtió en el confidente de Iñaki Urdangarín en sus horas más oscuras. A partir de estas conversaciones, se revelaron algunos temas que sin duda darán un vuelco de 180 grados a la versión de los hechos que todos conocemos hasta el momento, especialmente en cuanto a las privilegiadas condiciones de permanencia, su dinámica matrimonial con la infanta Cristina y la aparición de Ainhoa Armentia en escena, muy anterior a las reveladoras fotografías que la revista Lectura se expuso en exclusiva a principios de este 2022. En cuanto a esta relación surgida en tiempos turbios, Nacho asegura que el romance entre Iñaki Urdangarín y Ainhoa Armentia camina de este verano del 2021, se conocieron en el despacho donde trabajaban y fueron intimando en las salidas que hacían a los bares al terminar la jornada. Él se escapaba solo al país vasco francés, a la casa de Vidard. Los escoltas salvo que vaya a visitar a la infanta o a sus hijos no le acompañan nunca al extranjero. Ahí se sentía libre y más anónimo. Ainhoa comenzó a viajar con él mucho antes de lo que se ha dicho. Nunca se podrá saber a ciencia cierta sobre si la infanta Cristina conocía esta relación de antemano o no, más allá de lo que hasta ahora se ha difundido a través de los medios. Hay quienes aseguran que estaba al tanto de la situación y en todo caso lo que realmente le afectó fue la forma tan pública y humillante como Iñaki Urdangarín presentó en sociedad a su nueva novia, sometiéndola a una gran humillación tanto a ella como a los hijos que ambos comparten. Para otras opiniones, la ex-duquesa se enteró de la relación por la prensa y efectivamente superar esta historia de la forma tan civilizada y cordial como lo ha hecho, ha requerido de ayuda psicológica, ejercicios, una mejor alimentación y por supuesto, el apoyo incondicional de su familia y su círculo más cercano de amistades. De las 300 páginas que conforman esta obra próxima a salir en venta, para su autor lo más difícil fue, sin duda, el paso de Iñaki Urdangarín por la cárcel, pues recabar información resultó muy cuesta arriba dado que sus fuentes trabaja para el Estado y fueron testigos presenciales de los hechos que allí se relatan. Mucho más fácil y hasta hilarante fue preguntar al entorno más cercano al vasco si es cierto que no tiene ni un duro y si su familia lo mantiene económicamente. Es imposible de demostrar, pero cuando preguntas a su círculo cercano, lo que recibo es una carcajada. Yo creo que, además de sus cuatro hijos, tiene más cosas en común.